Hola, soy David Rodríguez, el fundador y CEO de Webimpacto. Hago este vídeo con mucho cariño, dado que cuando nos llegó la petición de Pedro Pablo y de Samuel de trabajar en la WebEachCómeros News, para nosotros fue un verdadero orgullo poder asociar nuestra marca y el trabajo que realizamos al portal líder de e-commerce de España. Básicamente, en este nuevo rediseño de nueva web hemos mejorado mucho el diseño, desde el punto de vista de usabilidad es mucho más rápido, mucho más intuitivo, tiene una versión mobile mucho más potente y sobre todo la velocidad de carga comparado con el portal actual ha mejorado muchísimo. También hemos implementado un nuevo sistema de categorización y de etiquetas que va a hacer que los usuarios de una forma muy muy sencilla puedan encontrar los contenidos deseados. Sin más, quiero volver a agradecer a Pedro Pablo y a Samuel la confianza y espero que a los usuarios que somos miles del mundo del e-commerce les guste la nueva web. Muchas gracias. 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 Gracias.